¡Suscríbete al canal! Lo terminó cortando a él y solo no se enfocó a Sara, Juan José y a mí Y pues ya les estoy haciendo un spoiler, pero jiji Y la segunda cosa es que quería desearles un feliz año nuevo Y que la pasen todo bien con sus familias Y empecemos este 2018 con todo Ya, sigamos con el video Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Rojas y bienvenidos a mi canal El día de hoy traigo unos invitados muy especiales Vamos a hacer una especie de... ¿Qué sería? Vamos a hacer unos retos en parejas Pues no parejas de noviazgo, no Parejas de amiguitos Pero el reto consiste en que... ¿Cómo nos llamamos, baby? Amor eterno No, ¿en serio? Amor eterno Eso no se llama amor eterno Entonces, Tim Ali No, deja de ser y... Ah, te comes mierda El reto consiste en quién va a conocer más a quién Se harán una serie de preguntas Mientras un integrante de cada equipo tiene audífonos Los audífonos no lo van a hacer escuchar Y... Pues... ¿Qué me trata? Pues ya, mira, cada uno ¡Me estoy explicando! ¡Déjame! Se va a poner los audífonos mientras le hacemos una pregunta al otro Y la otra persona tiene que responder Pues prácticamente lo mismo que respondió El que estaba respondiendo Si me hago un trinete Veamos que tanto nos conocemos A continuación ustedes van a ver Pues si van a entender mejor Y bueno, para los que no sepan con quién estamos Hola Con Así que, empecemos Entonces, Camilo se va a poner los audífonos La fecha de la primera convivencia a la que fueron juntos ¿Convivencia? Convivencia ¿De YouTube? De YouTube No hemos ido juntos a una convivencia Ah, listo, listo ¿Cuál es la fecha de la primera convivencia a la que fueron juntos? ¿Qué piensas que Juan José pensó al conocerlo? Que llora a lesbiana No lo mires ¿Qué pensaste de mí cuando me conociste? Que tromposa No es que estaba bien bonita Nada ¿Cuál es la canción favorita de ser? Habana Voy a hacer una pregunta con trampa De pronto no lo es ¿Cuál es tu canción favorita? Habana Buenísima El mes en que se conocieron En el 2015 ¿Cómo era en diciembre? En el 2015 No, 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 no 2015 Marzo ¿Qué pensarías? Si se me dio para mi novio Le doliera Pero no te dijera nada Porque no se va a ver los golpes Ah, vos te ruega y después ya Te la quitara Nada No, y con Sara no somos nada ¿Y si fueran novios? Ah, ¿si habrá novio con Sara no le quitara? Si, nada ¿Sama? ¿Por qué no soy un rancoroso? Oh O sea, yo les dije ¿A poco no le dirías nada? ¿Por qué no te vas a ver los golpes? ¿A Sara? Que al principio le hubieras rogado No, no Estoy reflejándome en casos anteriores No, porque no es eso ¿Qué crees que diría en Lagos? Si le dices que no se marcan ¿Y él? No, es estúpido Yo en Milita, yo en Milita Espera, espera, espera Espera, espera Le daría igual Pero igual como que que bailas, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Cómo que bailas, Sara? ¿Qué bailas? Fecha de la primera común de Sara ¿En serio? ¿Qué le dirías a Sara Si te enteras que la embarazó un guerrillero? Contextualizate No sé, la verdad, con un guerrillero ¿Qué baila? Nunca lo sentí en toda la sensación Pero es que eso lo dice todo O sea, si a Sergio le embarazó un guerrillero Yo también le diría que baila, perdón Sergio, ¿qué pensaría? Sabiendo pues que los dos tenemos como esa relación Y así, pues yo te hubiera con Sara Ah, que me diría a mí si ustedes me suquiera Que bailan, güey ¿Eso diría? Sí Uf, que baila Sí, que baila el langos, güey O sea, ¿qué me dirías a mí si ellos dos cogieran? Uy, que padre ¿Cuál crees que fuera la reacción de Sara Si yo me llegara a morir? No, quizá menor Es langos no lo entiende porque retrasado Pues que como que sí lloraría Y como que... Uf, la bolusita, la bolusita Pues estaría súper triste No, no lo dije Yo dije eso Yo dije eso Lloraría Pobre Como pueden ver, nosotros ganamos Amor eterno Amor eterno Entonces la penitencia va a ser comerse un huevito ¿Ves? Por eso tengo... ¿Puedo acasar los dos huevos? A ver Ah Es langas Es langas En boca de la boca Cas, yo no quiero que me hagan eso No Bueno, espero que les haya gustado mucho el video Por acá abajo estarán apareciendo nuestras redes sociales Y también estarán apareciendo pues nuestros canales Recuerden que si comparten este video en Facebook Y los estaré saludando en un próximo video Río, llora mañana y recuerda esta frase Todos los días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!